Para el lanzamiento de nuestra nueva investigación pensamos que era necesario crear un espacio íntimo, seguro y por sobre todo cálido. El Juan de nos abrió las puertas de su casa pudiendo generar un espacio donde mujeres políticas, periodistas, activistas y de nuestra comunidad nos juntemos a nombrar las violencias que nos atraviesan, compartir experiencias y pensar juntas en acciones. Gracias a cada una de ustedes, senadoras, diputadas, concejalas, periodistas, voluntarias, activistas, mujeres que no callan, que ocupan los espacios públicos y enfrentan injusticias, mujeres que con su voz nos permiten visibilizar y comprender las formas de violencia que nos atraviesan. Este encuentro también fue un espacio de reconocimiento, sabemos que no hay posibilidad de lucha sin colectividad. Juntas podemos seguir registrando, visibilizando y nombrando lo que tanto nos duele, pero también lo que nos fortalece. Habitar espacios y hacer los nuestros es un acto de resistencia. Nos permite sistematizar las violencias, medir su magnitud y encontrar las particularidades que nos afectan como mujeres en Paraguay. Porque aunque nuestras historias son distintas, la violencia nos afecta de formas similares. Necesitamos seguir trabajando juntas entre quienes nos representan en el poder y quienes generamos evidencia. Les molesta que hablemos fuerte, les molesta que estemos presentes, que nos quejemos, pero aquí estamos y no nos vamos a callar. Solo juntas podremos construir un futuro más seguro, más seguro, más justo y más libre para todas.